¿Este güey quién es? Es Julián, ¿no? ¿Es el mismo que ese güey? You better not shout, you better not shout, you better wish to want to argue, guay. ¡Eh! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué bueno verte? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues, listo, listísimo, de verdad, ¿eh? ¿Para qué o qué? No puedo creerlo, cuando me dijeron, vienen a invitarte a... a de viaje con los cervejas, yo dije, pero yo... O sea, me llevo muy bien con Eugenio, pero para que me considere familia... Te estás confundiendo un poquito, ¿eh? Porque ya la grabamos, o sea... El viaje ya lo hicimos, ya fuimos. Hace un buen rato. Vinimos a invitarte a que veas la temporada del viaje con los cervejas en Finlandia, que estuvo espectacular. ¿Por eso traes el abrigo, el gorrito y los guantes? ¿Por qué? ¿Por qué creíste que te ibas a Finlandia con nosotras dos? Creí que íbamos a invitar. ¡No! ¡Perdón! ¡No, no, no! No, yo no creí nada. Pareces, vea, con el gorrito, pareces el... ¡Pregúntame, cabrón! A ver, hazle, hazle, hazle. Dice, Vadir, ¿qué eres tú? Me estoy mudando. ¿Es Julián, no? Es Valentín Elizalde. Voy a... No, me estaba mudando. Ya vamos a empezar a grabar el programa, muchachos. Ay, pobre. Amigo, no te sientas, te invito a Cuernavaca. Bueno, sentí feíto. La neta, me gustaría mejor que José Eduardo, pero pues no sé. Y nosotros también preparamos un divertido viaje con Lord Derbez esta noche porque Aislin, Vadir y Alessandra tendrán que superar un ranking comprometedor sobre lo que piensa Eugenio Derbez sobre ellos. Y por si fuera poco, los tres nos mostrarán sus habilidades en nuestra divertida improvisación de pasos de patinaje sobre hielo. Diversión aquí en su casa. Él es el mejor comediante de México, el Capi Pérez. Gracias, muchas gracias. ¡Suficiente! Oigan, perdonen la palabra, pero no marches el programazo que tenemos preparado. De verdad. De verdad. Muy bien. ¿Para qué se las hago más largas? Palabras limpias. ¿Para qué? Mejor vamos a presentar a nuestros invitadasos. Les pido un aplauso, una bulla, un grito. ¡Para Badin, Aislin y Alexandra Rosardo! ¡Gracias! ¡Bienvenidos! 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 ¿Cómo andamos? ¡Hola, muy bien! ¡Oigan! ¡Es la actitud! ¡Feliz de estar aquí! ¡Eso! ¡Que se alargue, que se alargue! ¡Más, más! ¡Oh! ¡Qué bonito, María! ¡Gracias! ¡Soliciente! ¿Están bien con esa bulla? ¿Quisieran más? ¿Están bien? No, está perfecto. Está perfecto, porque ya es domingo de la noche. Tienen razón, suficiente. ¡Que ya! ¡Que ya! ¡Dijeron que ya! ¡Dijeron que ya, señora! ¡Ya párenme! ¡Me lleva la rech... ¡De verdad, hombre! Oigan, gracias por estar aquí en la Rizolana. Gracias a ti. Gracias, Capi, por invitarnos. Gracias por invitarnos. ¿Cómo están? Pero tómense un momento para responder a esta pregunta. No nomás la respondan así. Cierren los ojos, pregúntense a ustedes mismos, güey, güey, ¿cómo estoy? Sabemos que Slim siempre está en contacto con ella misma, pero a lo mejor ustedes dos... Sí, me sentí en otro programa, ¿eh, Capi? No, 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 de verdad. No estamos en la magia del caos. O sea, es que como parece como bodega, ¿no? Como que aquí veas todo lo de Navidad. Es correcto. Aquí todos los programas de Azteca guardan aquí sus chingas. Me encanta. ¿Pero cómo están? ¿Bien? Bien. Bien. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás realmente en tu corazón? Estoy agotado. Agotado. Agotado, Capi. Estoy efervescente. Efervescente, fíjense. Me encantó esa palabra. Y gostoso. Gost. Gost. ¿Cómo brasileño? No gustoso, gostoso. Gostoso. Una cosa brasileira. ¿Qué significa esa palabra hoy? Muy bien. Hay que viajar, hay que viajar. ¿Cómo estás? Elabora tantito más. Yo estoy hambrienta. Hambrienta. Ahí está. Comida. Por dos. ¿Qué quieres cenar? ¿Qué quieres cenar? Rápido. Y también estoy... Desde que empezó el día no hemos desayunado, ni comido, ni... No, nada. Trabajamos mejor hambriento. Entonces estoy muy hambrienta. Por si alguien quiere... ¡Una galleta para Alexandra, por favor! ¡Un mazapán! Nos traen en friega. Bien, estoy muy emocionada de estar aquí porque es mi primera vez contigo, Capi. ¿Es tu primera vez? ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué increíble! Fuertes declaraciones. Sí, ya he venido. Yo nunca había estado tampoco, Capi. Tú tampoco nunca he estado. Te había venido más de una vez invitado que a Poca Mar... ¿Qué es cierto? Sí. Invitó primero a Martita y Gareda. Invitó también como a... Sí. ...a el escorpión dorado. A varios. Invitó primero a Niurka. En primero a Niurka, señores. ¿Sabes qué? Nos estábamos preparando. No éramos buenos para producir el programa. Hasta ahorita estamos aprendiendo a hacer el programa bien. Entonces ya, qué vergüenza que llegas así. Claro, ya. ¿Tú cómo estás? No ha respondido. Yo estoy hambrienta. Yo también estoy hambrienta. Yo también estoy exhausta, agotada. Pero danos un adjetivo más. Danos uno chido así. Uno original. Sí. Estoy... Exacerbada. Exacerbada, sí. Están yendo millones de personas. Millones de personas. Estoy exacerbada. Exacerbada. Eso. Con tanto. Vamos a tener. Muchos adjetivos va a ver en este programa. Oigan, y además traen... No, ya no traen el jet lag, ¿no? Ya eso fue... ¿Hace cuánto hicieron esta nueva temporada? Yo ya ni miro el reloj, amigo. Yo ya nada más... No, mira. Voy a donde sea. Ah. Güey, no miro el reloj ni los precios a partir de... Yo miro como los aztecas, yo miro el sol y ahí veo qué pedo. La hicimos a principios de este año. O sea, en un súper invierno maravilloso en Finlandia. Estuvimos allá en enero y febrero. O sea, el año pasado vivimos dos navidades, básicamente. Oigan, pues ya está disponible... ¿Qué? ¿Cuántos episodios están disponibles ya? Siete. Están ya todos, ya. Ahorita ya salieron absolutamente todos. Todos. Ya lo pueden ver. Los fuimos soltando por cachitos, pero ahorita ya. Binge watching. Binge watching. No beach watching, binge watching. Binge watching. O sea, a ver playas. Van a ver playas por alguna razón, no sé. Beach watching. Oigan, pues encontramos fotos exclusivas de ese viaje que me gustaría que me dieran contexto en este momento. A ver de tu madre. Porque... Tengo miedo, Capi. ¿Qué encontraste? Sí, no, algunas fotos muy bonitas, pero sin contexto. Empecemos con esta foto. ¿Dónde vamos a ver las fotos? Esta foto... Esta foto del maestro. Ahí está, ahí se pueden ver. Del maestro, ya está. Del maestro Eugenio. O sea... ¿Qué tanto refleja la realidad? Mucho. Mucho, muchísimo. Sí, sí. O sea, creo que ustedes piensan que... Él es pura risa. Pura risa, pura cosa maravillosa. Ha venido aquí y no saben las risas. Es más, yo no conocía ese tipo de risa de Eugenio hasta que vino a la Resolana, de verdad. Muy feliz. Sí. Bueno, no hay cámaras. Sí. Pero cuando no hay cámaras sale el Grinch. Exacto. Exacto. Que mucha gente no conoce. ¿Saben por qué estaba enojado aquí? ¿Tiene que ver con ese arnés de seguridad que tiene puesto o no? No, pero seguramente porque José Ardo estaba fumando. O porque va a decir, llegó tarde. O porque yo llegué tarde. O porque yo existo. ¡Hala! ¡Hulo! ¡Hulo! Muy bien, ahí está el maestro fingiendo que está enojado. No creo que nunca se enoje, la verdad. ¡Ay, por favor! ¿Cuándo te pagó? ¿Cuándo te pagó? Siguiente foto, por favor, denme contexto de... Dios. Esto. Bien nomás. El ataque certero de Badir. Claro. Ante un inocente José Eduardo que está ahí. ¡Ay, sí! Nada más siendo inocente como él es. ¿Por qué lo atacan? Yo sé que está un poco... Incluso... José Eduardo es el menos inocente de toda esta familia. El menos. El menos. Fetichista. ¡Hulo! Oye, pero ¿por qué esta furia? ¿Y por qué le quisiste atacar a él? Mira, la nieve es un recurso que al final de cuentas no duele. No, sí es doloroso. Sí, sí es doloroso. Por ahí, lo cual, claro que hice. Pero puedes desquitarte un poco, ¿no? Con esos familiares, amigos. ¿Qué pedos? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Tiene una historia interesante. Con mi nueva, muñeca, vudú. Porque en el programa LOL, que por cierto, yo gané la última temporada. No sé si... Exacto. Somamona, eso, mamona. Fíjate, ese personaje se llama Satatiana. Este personaje hizo un performance donde tomó... ¿Cómo se llama? Satatiana. Satatiana. Hizo como un ritual satánico en el cual tomó un muñequito... Fíjate, esto está... Tomó un muñequito de Eugenio Derbez. Ajá. A ese muñequito le mordí el hombro. Ya. ¿Fuiste tú? Fuera de... ¿Antes de? O sea, todo este tiempo estábamos culpando a Vadir y en realidad... No, no, antes de... Y esto de verdad, hasta muchos fans lo mandaron. No, ya, ya, es neta. Incluso Eugenio lo subió. Yo le mordí a ese muñequito vudú, de broma, el hombro. Y ahí fue cuando mi papá... Güey, y nos enteramos que le pasó eso en el hombro y sinceramente sí me mal viajé un poquito, hasta le mandé un mensaje a Eugenio, mismo que no me respondió. Y entonces... Ya, Capi. ¿Y por qué la tienes aquí afuera, si es tan peligrosa? No sé qué hacer con él, no quiero destruirlo porque... Pero ahora que estás consciente de esos poderes que tienes, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Has vuelto a ejercerlos? No, lo que hago es que tengo un muñequito y ahora pues nada más le doy placer. Porque a Alessandra... Con razón, con razón mi papá lo veo más contento de lo... Yo creo que a Alessandra te va a dar una muy buena lana para que le des ese muñequito. Eso te lo puedo pasar, te puedo pasar. Porque así va a poder desquitarse de esos... Para que trabajes al muñequito. Y 17 años de... O para que trabajes al muñequito. Ahí está, Satatiana, se cierra el paréntesis de Satatiana. Wow, no sabía esa historia. Hay más fotos, muy bien. Muy bien, la siguiente foto. Esto me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención. Es Ice siendo Ice. Si así despierto yo, simplemente sucede la situación. Sí, porque todo el mundo se toma fotos de la... Me desperté, me puse la chamarra y salí a caminar. No creo. Eso, eso, eso. No entiendo por qué... Esta foto es así, orgánica, normal. Es Ice siendo Ice, exacto. Me gustaría decirte que... Es recién levantada, Japa. Está arregladísima, pero la neta sí. Una mujer, mira, chula, preciosa, guapa. Pero... Aileen, ¿crees que sea posible que puedas replicar ese rostro con la boca semiabierta, sorprendida? A ver, veamos la foto, veamos la foto. Espera, 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 primero... Es... Exacto, exacto, y... La boquita es como que no estás ni sonriendo, es como un suspiro. Es como... Tres, dos, uno, y... ¡Eso! Así. Como mamá. Tiene razón. Algo así, algo así. Sí, totalmente orgánico, no lo creía. Así desperté, sí. Hay más fotos, vamos a ver. En esta... ¡Ah, ahí se ve! ¡La preferida! ¡Oh! ¡La consentida! ¡Estamos poniendo el árbol! Sí, ¿no? Ahí se nota, ¿no? Sí, 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 sí me quitó el puesto, fíjate. La neta, en esta temporada, Aitana, creo que la pasó mejor que en todas las demás. O sea, fue una temporada muy mágica. En serio, la tienen que ver, o sea, van a vivir como si fuéramos todos niños chiquitos otra vez. La magia de la Navidad. O sea, deme a lo mejor algo, un pequeño mini spoiler sin contexto. No, bueno, la temporada se llama Buscando a Santa. Y gran parte del viaje lo que estamos haciendo es buscar a Santa, que quiero decirte que los elfos, los duendes de Santa, de hecho, se comunicaron con Aitana para invitarla directamente a casa de Santa y fue muy bonito. No, no, el mejor viaje que yo he hecho en toda mi vida. ¡Guau! Y me ligue una duende. ¿A ustedes, Santa Cruz, los...? Ahora me llegan más, me van a llevar más regalos este año. ¿Andas ahorita con una duende? Sí se metió con una duende. Nomás me escuchaban las cascabeles. Así que si ven venados afuera de mi casa, ya saben qué pedazo. Bueno, este... La última foto, sí, ahí sí, con todo respeto, se va a... en esta foto. Ya sé. ¿Qué pedazo de esta foto, amigos? No, esos son el tipo de cosas, Capi, que yo no entiendo de estas cosas, de estas series familiares. Pero quiero... Quiero que le hagan, por favor, close-up a Aitana con la mirada diabólica. O sea, ahí sí, perdón, la hagamos los dos. No, la mirada de... Yo no quiero estar aquí. Sí, de verdad, esta foto como... Dios mío. O de si no me traes mis regalos, vas a ver lo que está. ¿Por qué no me tocó una familia normal, de verdad? Oigan, ¿Santa Claus era buena onda con ustedes? O sea, todo lo que le pidieron o no. A mí me tiró la ondita un poco, ¿no? ¿Cómo que...? Ah, sí, ah, sí. O sea, todos estábamos de que tomamos la foto con él y súper lindo y él de que aquí al lado, ¿sabes? Y luego cuando le tocó a mi hermana, le dice, ven acá, mija. ¡Ay, la chinga! Y todos, no, Santa, ella ya está adulta, ya está grande. Ya, ya crecí, ya crecí. No, no importa, venga, che pa' acá, asíle. Todos tenemos un niño interior. Y si no lo vas a tener, dice... ¡Ay, qué fuerte, qué fuerte! ¡Ay, f***ta Claus, de verdad! Le trajo más que carbón. Hicimos investigación de cada uno de ustedes. O sea, ¿sabes? Alessandra, obviamente eres una leyenda del pop aquí en México. Muchas gracias. Para ir, la verdad, tu música está increíble. Gracias, amigo. Pero... Y la mía también. Descubrimos, aunque lo digas de broma, proyectos musicales... Ojalá. ...en los que estuviste involucrada. Oh, my God, yo recuerdo. Todos los... Aislinn Lever, no sé si sabían esto, Aislinn Lever. Hay proyectos musicales de Aislinn. Tenemos... Mi hermana es muy talentosa. El primero. Escuchen con atención el primero. Ah, bueno, pues sí. El primero, por favor. Hijo de tigre. Pintito. Pintito. No seas mamila. No me ames. No, Manchester United. A Wilbur ya lo entiendo. Es un secreto a voces. No pedales mi vicle. No me rayes mis cuadernos. Tú crees que es papalote. Toca, juega y aprende. Toma chango tu venana. Cada chango es un mecate. Al pan, pan. Al vino, vino. Al pan, pan. Y al vino, vino. Y luego, ¿qué sigue? Venga el beat. Venga el beat. Cuca, cuca, cuca. Cuca, cuca. Esa es la parte más bonita de la canción. Perdón que me interesa. Es que mira. Qué joya. Qué joya. Ese rap sí tiene una gran historia, Capi. O sea, ese rap yo lo escribí cuando tenía como 20 años. Estaba claramente adelantada a mi época. Tiembla. Tiembla, Eminem. Es más, creo que sigues todavía adelantada. Sí, o sea, calle 13 se queda... Pero ese es el que escribiste de... No, no, no. No empieces a... No empieces. También me escribí una historia, una canción a Madrid. Oye, espérate. O sea, me está diciendo... Que se llamaba Puberto Caliente. O sea, existe un proyecto musical... ¡Puberto Caliente soy yo! A ver, antes de escuchar en vivo... Decía algo así, decía como... Él es puberto y anda caliente, tanto que asusta a toda la gente. Lo tachan de corriente, porque a todas quiere picar como serpiente. Tiene curiosidad de ver cómo se siente traer a las morritas pegadas al vientre. Así va. ¡Puberto Caliente soy yo! Qué hermosa, qué hermosa. Oye, tiene talento de compositora. Sí. Súper. De verdad, una chavilla estaba perreando y sin ritmo, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Felicidades. Muchas felicidades. ¿Qué tanto tiene de realidad esta...? No, no, no. Son puras cosas inventadas, la verdad. ¿Sí? Sí, pero muy profundas. Muy bonitas. Muy profundas. Pues mira, vean, ya te viajas con los cervezas para que vean que no invento, porque ahí se agarra a varias finlandesas. Bueno, nada más se ve una. Bueno, o sea... ¿Qué tal las finlandesas? ¿Fuiste bien aceptado ahí? Te tengo que decir... Señores, lo tengo que admitir, vas allá y todas están preciosas. Y lo más bonito de todo es que si aquí yo me encuentro una güera, todo tu ajo azul, m****ísima, m****ísima. Allá ninguna se sabe guapa. ¿En serio? Sí. No m****. Yo, yo. Y tú, sí, tú. Yo. ¿Pero por qué? Me honra con su mirada. Con su mirada. Señor de piel de canela. Pero no son güeras. O sea, perdón, pero no más. No, también me gusta también una mujer morena, sabrosa, preciosa. O sea, por ejemplo, si yo, que parezco artesanía, voy ahí... Si parezco un alebrije yo con este cuerpo, voy ahí y me presento en un vaso. O sea, se derriten por ti. ¿Verdad? Se derriten. La sensación. Sería la sensación el Capi. Sí, claro. ¿Por qué no piensas en ir allá? Estás en el lugar equivocado, Capi. Es que a todos siempre nos gusta lo que no podemos tener y lo diferente. Finlandia. Entonces míralo ahí a él. See you soon, Finland. Ah, sí. Oigan, oigan. Suficiente, ya tampoco se burlen ya de mi físico. Oigan, como saben, el maestro Eugenio ha estado ahí sentado varias veces. Ya sentimos que lo conocemos, que lo queremos. Pero aquí la cuestión es ¿qué tanto lo conocen ustedes? A ver. Esto se llama Ranking Comprometedor para conocer lo que está en la mente de Eugenio Derbez. Venga. De la muerte. Venga. Venga, venga, venga. Les platico cómo se juega esto. A ver. Frente a ustedes hay tres paletitas. ¿Pueden tomarlas, por favor? Sí, señor. En ellas están sus hermosos rostros. Como pueden verlo, ahí están. Ahí están, pueden mostrarlo. Encontramos, según yo, buenas imágenes. Ahí está. Muy bien. En nuestro... Ahora, se le preguntó a Eugenio Derbez varios temas. Ah. Ok. Y él respondió cuál de ustedes tres se adapta a esta respuesta. A ver. Ok. Entonces, primero, se le preguntó ¿quién es, según Eugenio, no es la realidad? Es nada más la mente. Según su cabeza, pues. Según su cabeza. Ok. ¿Quién es el más enojón? Se le preguntó. Primero, ¿ustedes quién creen que respondió? Es obvio. ¿Tú crees que respondió eso? ¿Por qué? Claro. Pues soy su mujer, pero no es verdad. Y eso te enoja. La verdad, no pasa nada. La verdad. Muy bien. Entonces, ¿a ver qué dijo? Su respuesta final de los tres es... Sí, sí, sí. Totalmente. Muy bien. Vamos con el maestro Eugenio. Alessandra. Y luego, muy pegadita, muy pegadita, Aislin. No es cierto. Alessandra, muy pegadita. Y no es cierto. No es cierto. ¿Por qué crees que... Muy pegadita. Porque está loco de su cabeza, está enfermo. Unfermo. Y la respuesta, pues ya la veías venir, ¿no? Obvio. Pues sí, soy la persona más cercana a él de todo el universo, entonces con quien más conflicto tiene siempre es conmigo y yo con él, obvio. No pasa nada. ¿Qué le pasa? Ahora, siguiente pregunta. Es muy interesante esto. ¿Quién se tarda más en el baño? Es decir... ¿Quién se tarda más en el baño? ¿Quién se tarda más en el baño? Si vas al baño, decide irte al baño y quién se queda más... ¿Según Eugenio? ¿Y por qué? No, ¿sabes qué? Me encantaría tener una paleta aquí de mi papá porque lo van a admitir. Mi papá se tarda... El que más se tarda es él. Sí, el que más se tarda es él. Los de nosotros tres, yo creo que... Bueno, no quiero defenderlo, pero pues tiene mucho vello corporal, entonces a veces... Hay que limpiar más, ¿no? Hay que limpiar... De hecho, hasta cepillar en ocasiones, hasta cepillar. Pero bueno, entonces, ¿qué creen que él respondió? ¿Tú crees qué, Vadir? ¿Tú crees qué? Yo creo que... Esta chava, ¿tú crees que esta chava cómo se llama? Esta chava, ¿cómo se llama? Muy bien, vamos a ver qué dice Eugenio. Ay, yo. No, Vadir. ¡Ay! Latinamos al señor Eugenio. Pero latinaron a él, ¿eh? A mi papá y a Vadir. O sea, pero ¿cuál es el promedio de Eugenio en el baño? ¿Qué dice? Ahorita vengo, voy al baño. Pero es que además, es de los que se mete al baño con el celular. No, y se queda en el Twitter, bueno, lo que sea que así. X. 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 Se queda X. O sea, si se queda, si encuentra un baño con Wi-Fi, ya valió. Y si se trata de bañarse también en el baño, o sea, de bañarse de regadera, también. No, es el más tardado. Es el más tardado por mucho. Pues él siempre llega tarde, pero el que más se tarda en realidad es mi papá, pero llega menos tarde que él. Pero qué tal sale perfecto con su pelito perfecto. No, pero haz de cuenta, si el llamado es a las 7, o sea, estar listo a las 7 para salir, se pone la alarma a las 5. Y yo digo, ¿qué haces dos horas? No entiendo qué haces dos horas. Porque ni siquiera es como que se maquilla, Pero es un señor, mi papá también, tiene que llegar al aeropuerto a las 4, a las 12 ya están en el aeropuerto. ¡Qué horas! Muy bien. Siguiente. ¿Quién se la pasa más en el celular durante las reuniones familiares? Se le preguntó esto. Él, él debería de estar aquí puesto. Él. Eugenio. Pero, ¿quién cree? Eli, no te pongas así. está, sí está rudo. ¿Tú que tú admites que tú? Está así, mira. Está empatado. Está muy empatado. Muy bien. ¿Ahorita quién? ¿Sabes qué, Alessandra? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ah, qué. Vamos a ver, ¿qué respondió Eugenio? Vadis. ¿Y lo dijo ya elujado? Sí, ¿viste? Ya trae rencor. Gané, gané, gané. ¿Tú qué le has puesto? ¿Y yo? ¿Cuál es el app que más utilizas, Vadis? Gracias. ¿Qué puede ser? Espérate, espérate. No, la neta, creo que sí, entre... ¿Por qué? Sí, mi only fitter, ¿no? Ah, bien, bien, ¿eh? No, creo que sí, Insta o TikTok. ¿Alguna vez has querido encontrar pies? Ah, no, yo tampoco, yo tampoco. ¿Tú por qué sabes? Pues ahí, no, no. ¿Por qué sabes? Chupapatas, chupapatas, ¿no? Sí, unos deditos, cuando estos no están tan... ¿no? Muy bien. Bueno, ¿cuál es la app que más usas? No, sí, TikTok, yo creo, o Insta. F***er. No, sí. A lo mejor tú no sabes qué es F***er, pero seguramente mucha gente ha goleado pies de Aislin, seguramente. Ay. A mí me taggearon una vez y sí me saqué de onda, o sea, sí hay unas cuentas ahí donde literalmente te taggean de que subiendo tus pies y todo. ¿Quién hará esas cuentas? ¿Quién piensa más en ti? Se le preguntó a Eugenio. ¿Quién piensa más en él? ¿Quién piensa más en él? ¿En él? O sea, ¿quién de los tres piensa más en Eugenio? Seguramente va a decir que nadie y que no sé qué. Se va a hacer la víctima. Se va a tirar al suelo, se va a hacer drama, va a decir, pues nadie, Fiona. ¿Cuánto? Exacto. Fiona es la única que me valora, va a decir. Ok, ok. Pues sí, sí. Pero, entonces tú te vas con esa respuesta. si a fuerza tiene que escoger, híjole, no sé, yo creo que ella. Ella. Pues, porque no le queda de otra, pues están juntos. Esa mujer. Pero, porque no le queda de otra, exacto. Vamos a ver qué respondió Eugenio. Nadie. No, este, ay, está difícil. Ya se me murió Fiona, si no diría Fiona. Este, ¿quién piensa más en mí? ¿En positivo o en negativo? Porque si es en negativo, los tres. Si es en positivo, ay, no sé. Ale. Pero no la cara como la que lo dice. Pintadito, pintadito. Lo conoce. ¿Pintadito la cara? Ale. Sí. Ah, madre. Pero está que le atinaron exactamente a todo lo que iba a decir. Capi, lo conocemos mejor nosotros que él a sí mismo. Totalmente. Exacto, exacto. Y tengo que decirles, Eugenio le hicimos una prueba parecida y no le atinó a nada que le preguntaba. Para que no más veas el nivel de entonces lo mucho que nos importa a él y lo que le importaba. Porque tú dijiste, seguro va a decir nadie, seguro va a decir nadie, seguro va a decir Fiona y seguro va a decir Ale. Y tú, papá, papá. Espectacular. Finalmente, ¿quién llora más seguido? ¿Quién llora más seguido de nosotros tres? Sí. ¿Quién respondió? Pero ¿qué respondió mi papá? ¿Qué respondió? Tiene los sentimientos más a flor de piel. Bueno, en esta sí estamos, ahí nos vamos, ¿eh? Sí, yo también estoy con las mismas. Pero yo, yo creo que, yo creo que él dijo que tú. Yo creo que gano yo también. O sea, ¿cómo? Así. ¿Sabes qué? Porque tú estás más en contacto con tus sentimientos. Ahí te va, va a decir que Aislin llora por todo. Exacto, que Aislin llora hasta se hace calor o hace frío. Sí, eso va a decir. ¿Qué tiene de malo estar más en contacto con tus sentimientos? Nada. No, nada, pero eso va a decir. Muy bien, vamos a ver qué dijo. ¿Qué te hace? Aislin, se hace frío, se hace calor. Y luego muy pegadita también Ale. ¡Papadre! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? ¡Papadre! Deberíamos de ser vagos así, Lucilita. ¿Cómo lo tienen descifrado? ¿O lo predecible que es el maestro Eugenio? Para que vean cómo lo conocemos. Las dos cosas. Exacto. Espectacular. Muy bien. Oigan, allá en Finlandia, ¿tú hubo la oportunidad? Había un chorrito. Había un chorrito. ¿Tú hubo la oportunidad de patinar sobre hielo o algo así o no? ¿No patinamos sobre hielo? Ah, sí. En Estonia. En Estonia patinamos sobre hielo y yo no estaba así padrísimo. No, no lo fuiste. Ah, yo me regresé antes. ¿Estabas con el chavo? O fue el día que tú... ¡Eso! ¡Con Santa! Yo me regresé antes para ver a mi hija. ¿Cuál fue chavo? Estabas con Santa, acuérdate. Pues bueno, no te preocupes, Aislin, porque aquí vas a tener la oportunidad de patinar, porque esto se llama Improvisando Pasos de Patinaje en Hielo de la Muerte. Muy bien. Primero que nada, una disculpa por vestirlos así. Punto número uno. ¿Qué pasó? De verdad, sé que ustedes son celebridades muy importantes. Pero bueno, lo importante es divertirse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué venimos? ¿A qué venimos? No es este casting de la nueva película de... Ajá. Porque yo voy a... Sí, 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 sí. Tú sí eres Elsa. Yo sí soy Elsa. Tú sí eres Elsa. Les voy a explicar qué es lo que está a punto de pasar. Vamos a pasar una pista de baile virtual, ¿ok? Y ahí tendremos que replicar el paso de patinaje artístico que les voy a mostrar en la pantalla. Ok. Y el público, que es exigente, nos va a calificar con esas paletitas. Levanten las paletitas, por favor. Exacto. Depende de su criterio. Ok. ¿Alguna duda? Eso. No. Veamos el paso. En general de la vida, ¿no tienen alguna duda? No, o sea, yo traigo tacones, ¿me puedo poner mis tenis? Sí. Otra duda. Los tenis de Slim, por favor. Otra duda. Otra duda. ¿Quién te hizo tus extensiones? Fue esta... Fue Giancarlo. Fue Giancarlo. Vayan a la estética de Giancarlo. Muy bien. ¿Otra duda? No, creo que no. No ventas pop tour. Porque yo sí le quiero ganar a Alessandra, la verdad. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ya con esto le tengo ventaja. A ver, sosténme. Muy bien. Les voy a mostrar cómo se hace en lo que tú te pones tus patines. ¿Cuál es el paso? Muy bien. Ok. Ya estoy aquí en este lugar. Ahora, no pudimos instalar una plataforma de hielo real, pero tenemos esta. Tres, dos, uno. Es lo que dio el presidente. ¡Maisa! Muy bien. Vete, todavía no han visto. No empece. Creo que el p*** es el que no tienes la coleta de cabello. Eso es lo único que va a ser distinto, la coleta. Con lo demás va a salir perfecto. ¿Qué pasó? Capi, yo no lo voy a lograr, Capi. O sea, yo me disloqué el hombro hace unos días. Sí, eso es lo único. ¿En serio? Y no puedo hacer movimiento de brazo. Pero ese no lo vas a hacer, va a ser otro. Pero mira, puedo tener este brazo acá y con el otro brazo le cago. O sea, ustedes hagan, ¿sabes qué? Lo importante, esto va para todos en casa, es dar tu máximo esfuerzo en todo lo que haces. ¿Ok? No tienes que hacerlo perfecto, simplemente intentarlo. Capi, Capi, Capi. Solo fallan los que intentan. ¡Oh, cabr***! Se acabó toda mi filosofía. Muy bien. Tres, suélteme la música. Voy a ganar el vuelo. Ahí. La coleta, la coleta, la coleta. Muchas gracias. Muchas gracias, querido público. No, pues es que estamos con un profesional. Ya después de eso, ¿qué nos toca a nosotros? Una la hora muy alta. Público, por favor, califícanme. Ok, veo nueves, veo cuatro, veo cinco, veo uno. Oye, varios dieces. Veo dieces. El público está vendido, ¿eh? Voy a hacer el cálculo. Si tienen diez, quieren con mi Capi. Un diez, voy a hacer el promedio rápido. ¿Entre cuántos son? Saqué 7.5. Muy bien. Perfecto. Entonces, mi querido Badir, la pista es tuya, por favor. Primero que nada. ¿Estás listo? Me reconozco mi infancia. Saludos. 3, 2, 1, inicio. Primero, siente la pista. Siente la pista. ¡Ah! ¡Ay, Caprón! ¡Puede, Caprón! Ahí va. ¡Ah, qué bien patina! Muy bien, ¿eh? Espectacular. ¿Cuenta? ¿Ya la hizo? ¡Ah! ¡Ventrate, Caprón! ¡Ah! ¡El piecito lo tiene! ¡Guau! ¡Y! ¡Ah! ¡Esto! ¡Dios mío! ¡Eso fue de su cosecha, eh! Y después... ¡Ah! ¡Un brinco! ¡Y! ¡Guau! Espectacular. Espectacular. ¡Ah! ¡Buen manches! ¡Madir! 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 ¡Me encantó que hizo! ¡Madir! ¡Madir! ¡Sí, sí, sí, sí! Yo doy todo por mi público. Vamos a ver... Vamos a ver si el público corresponde de calificaciones ahora, por favor. Veo ocho, veo nueves. ¿Cuál es uno, señor? Veo diez. Veo un ciento cinco, muy curioso. ¡No, muy bien! ¡Un cien! ¡Ocho, nueves, dieces! ¡Cien, dieces! ¡Cien! ¡Un cien! ¡Un cien! ¡un cien! ¡un cien! ¡un cien! ¡un cien! Este le presta a este. ¡un cuatro y llevamos dos! Tienes 98 de promedio. ¡Felicidades, mi querido David! No, pues ya valió, güey. ¡un cien! ¡Nomenta y ocho de promedio! ¡Felicidades! ¡Qué bonito! ¡Qué momento tan bonito acabamos de vivir! Pero, Alessandra... ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Ceca por —caca por —caca por —caca por —caca por —caca por —caca por —. Guau, 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 y sigue bailando, me encanta como baila, ahí va, cuidado, ahí va, ahí va, ahí va, no, lo está logrando, lo está logrando. No, 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 nada más, ciérralo, ciérralo con una pose, una pose al final, guau, 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 qué momento, me siento como torero, rabo y orejas, muy bien, está cañón, la verdad, pero tu público te disfrutó muchísimo, vamos a ver, cómo lo aprecia tu público, calificación, ¿qué es, mil nueve? No se te atascó, gracias, público, gracias, gracias, gracias. Tienes... ¿Cuál es su promedio? 10 mil punto cinco de promedio, muchas felicidades. ¡Eso! ¡Eso! Estoy nerviosa, señores. Estuviste esperando esto toda tu vida. Sí, 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 y estoy muy nerviosa y sobre todo me parece una gran desventaja que Vadir ganó, mira quién baila cuando era joven, que Alessandra Rosaldo es de Sentidos Opuestos y está en tour todo el tiempo. ¿Y yo qué? Y no me mencionaste, yo... Bueno, y Capi, Capi, ya estás acostumbrado a este patinaje. Estás pende... A ti te bendijo Santa Claus. Tú puedes, tú eres la magia de la Navidad. Muy bien. Entonces... Tú puedes, Ice. Sí puedo. Estoy lista, Capi. Lista, lista. Gracias por estar con nosotros y quedarse hasta este momento para ver, patinar, aislir. Gracias por estar aquí, a los tres, de verdad. Los queremos, los respetamos mucho. No vas a llorar. Voy a parar mi discurso porque vas a llorar. Aparte de esto, ¿qué más andas haciendo, Ice? No, ya, Capi, por favor, empieza esto. Espectacular. ¿Te cargó? Una cargada. Si estiendes el pie... Aguas con mi hombro que sí me lo eslo. No me limites. Ok, entonces, ¿están listos? Sí. Primero que nada, sientan la plataforma. Digo, perdón, el hielo. Adelante. Sientan el hielo. Ojalá no me haces. Tranquilo. ¡Wow! ¡Wow! Suelta la música. Tres, dos, uno, ahora. ¡Vale, marca! ¡Wow! 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 ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Ya sé, ya, ya, ya! ¡Suficiente, suficiente! ¡Se pone de pie el público! ¡Está entregado! ¡Gracias! ¡Gracias, público! ¡Gracias, Madira! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por estar en La Resolana! ¡Alesanda, gracias! ¡No se pierdan la nueva temporada de Viaje con los cervezas! ¡Esto para la Resolana! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Bien! ¡Ab mas! ¡Gracias! Gracias por ver el video.